Toranzo y Marcelo, ante la Procuraduría Fiscal, le diremos por qué. Denuncia la Auditoría Superior de la Federación Observaciones por más de 187 millones de pesos. Dos hombres caen por el asesinato de la dentista. Aparecen pintas en los templos de la ciudad. Cayeron dos en posesión de marihuana y cristal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que tenga usted un gran fin de semana. Hoy es Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes de nuestro país. Ojalá hagamos perdurar la vida, la obra y las mejores condiciones que nos legaron, los que ya se fueron, los que se adelantaron en el camino. Para todos ellos, un gran abrazo desde el alma. Soy Jesús Ailna. En otros temas, dos de los que ya se fueron, pero de palacio de gobierno y a los que también recordamos son Marcelo y Toranzo. Resulta que los exgobernadores fueron denunciados entre la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda por presunto desvío de los recursos retenidos por aportaciones y cuotas de los trabajadores de la educación. Esta denuncia fue presentada por Edgardo Hernández Contreras el pasado 9 de octubre. Tiene relación con el crédito por más de 1.225 millones de pesos que la legislatura pasada le autorizó al gobernador Juan Manuel Carreras para cubrir adeudos con el Issste. Y hablando de recursos, dinero usado en San Luis Potosí, dinero federal, fue etiquetado y usado de una forma errónea. Al menos eso es lo que se generó a partir de la segunda etapa de la auditoría al uso de estos recursos federales del ejercicio 2017. Se detectaron 187.5 millones de pesos en irregularidades cometidas por entidades estatales y de algunos municipios del Estado. Esto representa el 4.2% de los 4.310 millones revisados. Y parece que comienza a haber visos de justicia para la joven dentista embarazada que fue asesinada. El día de ayer la Fiscalía General del Estado anunció que cayeron dos personas responsables del asesinato. Cristian Eduardo y José Isaac fueron identificados y puestos a disposición de un juez de control. A ambos se les investiga por este feminicidio en agravio de la dentista. Uno de los detenidos era expareja de la víctima. Y hablando de víctimas a las que no se les ha hecho justicia, la pederastia que se ha documentado sucedió por supuesto también en San Luis Potosí, inclusive con miembros destacados de la curia como el ex sacerdote Eduardo Córdoba Bautista. Continúa, ve usted lo que pasó en San Miguelito. A unos metros del centro en pleno templo de San Miguelito aparecieron ayer pintas diciendo pederastas. Dos pintas con aerosol morado. Bueno, después ya las empezaron a tratar de resolver, pero es un recordatorio válido de que la justicia no alcanza ni dentro de la iglesia ni afuera a estos terribles, tremendos criminales. La Fuerza Metropolitana pudo ayer acceder a la detención de dos personajes que traían droga y armas. Un hombre fue detenido por el presunto delito de posesión de marihuana y portación de arma de fuego en el fraccionamiento La Sierra. Ahí llevaban bolsas con hierba característica física parecida a la de la marihuana, 900 gramos. Unos llamado Gilberto T. Y por la tarde encontraron a otro que traía una bolsa de plástico color rojo y traía cristal. Se llama Eduardo, tiene 34 años de edad. Al nombre de este equipo, Valentino Hernández, productor. Soy Jesús Aguilar. Mi Twitter, Jesús Aguilar SLP. Que tenga un gran fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias!